Vicky y yo nos llevábamos siempre tan bien y éramos muy desparramados. La típica pareja que se retroalimentan. Y empezamos a hacer shows, Vicky y yo, muy bizarros. De comedia eran canciones, eran de repente canciones románticas, de repente desnudos quemándonos a ver quién aguantaba más. O sea, era... ¿Cómo que quemándonos, tío? Quemándonos con el típico spray y una sin mechero, pues a quemarnos el culo delante. O sea, sí, todo muy asqueroso. Yo una vez me hice una irrigación con café y llevaba el irrigador y un beat. Lo hice en café por el culo. Sí, lo hice hace muchos años, ya te digo. Lo grabamos. Era todo muy bizarro y siempre era como, hostia, esto para este sábado. Venían amigos del pueblo y tal. Toda esa gente que seguía a ni putas ni bingo y tal. Oye, que han transformado, han mutado a esto ahora. El punk ahora era eso. Eran canciones románticas después de un irrigador por el culo.